En estos momentos, como siempre ocurre, la política manda en este tránsito. La complejidad que tuvo esto fue que hubo un resultado electoral sensiblemente adverso y al peor de los escenarios que surgía de las encuestadoras, digamos. Se equivocaron todas, digamos, lo real y concreto. Eso está configurando un escenario muy complejo, digamos, para la finanza. Obviamente al gobierno las medidas de ayer consideramos que son insuficientes, digamos, y tardías. Lo importante es que el gobierno de alguna forma se hizo eco, digamos, del impacto del electorado, digamos, de la opinión del electorado en las urnas y está reaccionando, digamos. Tarde, en forma insuficiente, pero por lo menos reaccionó. Vamos a seguir viendo un dólar volátil. A pesar de que la corrección que tuvo el tipo de cambio, de alguna manera hizo superar el atraso cambiario que venía manifestándose en el país desde abril. Desde que el Banco Central implementó esta política, digamos, de banda de flotación con crecimiento cero, digamos, de los límites. Del lado de la bolsa, para comentar, nosotros la semana pasada mandamos nuestro view vinculado a las PASO, donde anticipamos la opinión de nuestro research que daba cuenta de un escenario negativo para el gobierno con impactos esperados, digamos, a partir del día lunes, muy fuertes, digamos, en las carteras. Derivado de eso, las recomendaciones que nosotros dimos a nuestros clientes estaban orientadas a qué? Básicamente a descargar bonos soberanos de las carteras, bajar la exposición, digamos, en título de edad pública, sobre todo en dólares, y convertir esos activos en dólares cash o en fondos comunes e inversión que invierten en Latinoamérica, digamos. Obviamente, el escenario actual impone permanentemente el cambio de estrategia. Ayer, por ejemplo, yo comentaba en otras notas que me hacían, estábamos viendo tasas de interés arriba del 100, 150%, con instrumentos muy cortos, digamos, hasta 15, 30 días de plazo, digamos. Que son todas oportunidades que la bolsa hoy muestra, y el mercado de capitales, a través de la bolsa comercial Chaco, no solo al cliente de la bolsa, sino al cliente de plazo fijo, que por ahí está buscando alguna otra alternativa en materia de inversiones o, como decimos hoy, estrategias defensivas para tratar de proteger el ahorro que uno acumuló hasta hoy, digamos. Gracias.